Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a trabajar nuestra materia de matemáticas, el perímetro y área. ¿Pero qué es el perímetro? Pues el perímetro de un polígono es igual a la sumatoria de las longitudes de sus lados. ¿Qué quiere decir? Es sumar cada uno de sus lados, la longitud que viene marcada ahí. Y recuerda, siempre va a ser en centímetros, en metros, pero lineales. Y el área de una figura, ¿o qué es el área? El área de un polígono es la medida de la región o superficie encerrada por un polígono, o sea, el área que se encuentra dentro de una figura, que está limitada por alguna línea. ¿Pero para qué me sirve el área del perímetro? Bueno, pues si tengo que cubrir el piso de la cocina con una alfombra, sabiendo el área, voy a saber la cantidad exacta de alfombra que voy a utilizar. Y si tengo que cercar una cancha con alambre cuando sepa el perímetro, voy a saber la cantidad de alambre que necesitaré para rodear todo ese terreno, el cual corresponde al perímetro de este. ¿Pero para qué medir? Por el momento, mediremos solamente figuras geométricas planas, como el triángulo, cuadrado, rectángulo, pero prácticamente todo es medible. ¿Cómo vamos a calcular las áreas? Bueno, para calcular las áreas de polígonos regulares, usamos las siguientes fórmulas. Para un triángulo, usamos la fórmula base por altura sobre 2, que quiere decir que voy a multiplicar el valor de la base por el valor de la altura y el resultado lo voy a dividir entre 2. Cuando voy a sacar el área de un cuadrado, el área se saca con la fórmula área al cuadrado, al área o lado al cuadrado. En este caso sería lado por lado. Y cuando saco de un rectángulo, sería multiplicar base por altura. El valor de la base, siempre multiplicar por altura. Pero ojo, recuerda, en el área las unidades son al cuadrado, metro cuadrado, centímetro cuadrado o milímetro cuadrado. No lo olvides. Para calcular el perímetro es la suma de todos los lados del polígono. En este caso tengo un triángulo, pues tengo que sumar los tres lados. En un cuadrado tengo que sumar sus cuatro lados y en un rectángulo tengo que sumar los cuatro lados. Aunque digas, es que son dos iguales y dos diferentes, pues hay que sumar cada uno de ellos. Pero recuerda, las unidades son lineales. Entonces, con estas fórmulas hemos aprendido a sacar el área y perímetro de algunas figuras. Gracias.